Hay otro tema que son los 49.16, que es el ajuste de integración de base, que hasta ahorita no se le ha dado a varios productores por el tema de un error de esa garpa de que no capturó a tiempo en el suri a esos productores. Hay otro tema rápido que es el de la cobertura especial también. Hubo bodegas o productores que tuvieron el subsidio del 100% de las coberturas y por eso acerca se le está justificando de que no se le va a dar esos apoyos a esas personas. Gracias.